Comisión encabezada por grupos sociales y deportivos de la comunidad La Yagüiza se presentaron al Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Procedieron este miércoles a entregar a las autoridades al agricultor Ángel Salazar, este último quien habría tenido conflicto con un supuesto antisocial conocido como Ramón Herrera, que resultó herido en el hecho. Nosotros vinimos en apoyo a Ángel Salazar, un agricultor, no vinimos a entregar a nadie porque a él no lo habían citado, sino vinimos a presentarlo. La orden judicial llegó ayer, creo. Nosotros le queremos hacer saber a todos y a San Francisco de Macorís que nosotros estamos defendiendo lo que es un agricultor, un trabajador, un presidente de junta de vecinos por más de 10 años, un hombre siempre apegado a los grupos, un hombre muy religioso, que tuvo un inconveniente con ese... ¿Qué tipo de inconveniente? Se armó un forcejeo con un arma de fuego y se le pegó un tiro al delincuente. ¿En qué circunstancia? ¿En una discusión? En una discusión, siempre él está en la FIC, pero no se sabe por qué fue la discusión, yo no estaba, sino es el arma de fuego no era de él, según lo que tengo entendido. Entonces nosotros, la comunidad de la Yagüiza, la comunidad de los cacaos, de los algodones, estamos aquí en representación, presentando a lo que es el señor Ángel Salazar, un hombre bueno, un agricultor, un hombre de trabajo. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.